Ya me cansé de reclamos, que mujeriego yo soy Saben que lo tengo grande, que no vino el corazón Nadie se queja hasta ahorita, saben que están en mi pecho Prefieren mi compañía El venenoso les quita el sueño Vámonos riendo chiquitas, que el pechango yo lo invito Ya se nos está haciendo tarde, echarnos unos traguitos Nos pondremos bien alegres, jugaremos a lo verde Se rifan sus cuerpecitos Y la que se mueva lo pierde Por eso están bien en gridas, porque yo soy mi parejo La vida es solo una, y no me niego a ninguna Como negarme a mi amigo, si bellas son todas ellas Y a ellas no les importa Que de mujeriego me tenga Vamos riendo chiquitas, que el pechango yo lo invito Ya se nos está haciendo tarde, echarnos unos traguitos Nos pondremos bien alegres, jugaremos a lo verde Se rifan sus cuerpecitos Y la que se mueva lo pierde Por eso están bien en gridas, porque yo soy mi parejo La vida es solo una, y no me niego a ninguna Como negarme a mi amigo, si bellas son todas ellas Y a ellas no les importa Que de mujeriego me tenga Que de mujeriego me tenga Que de mujeriego me tenga ¡Gracias!